...de la gente del Manchester United. Esto ocurría en Old Trafford, allí está. Campeonato de C-Sai reconocido por su gente. Alex Ferguson, que ya superó largamente los 15 años al frente del equipo. Ryan Griggs, en la ofrenda que se le hace al público antes de un partido donde en realidad se jugaba otra cosa, que era la permanencia del West Ham United. Y aquí está la pared de Tevez con Bobby Zamora y la aparición del argentino. Por este gol, hoy se está hablando de él como se habla. Por supuesto, convirtió 7 en el campeonato. Pero este valió para la salvación del equipo de Londres. Y así está el festejo del argentino que ya retornó a su país, que tendrá unas vacaciones, que espera por la selección y que lo quiere el Real Madrid. Negocio redondo, ¿no? Por casi 60 millones de dólares. En otro de los partidos, Eiffel United jugó con el Wigan y fue una victoria para el Wigan por 2 a 1. A los 14 de primer tiempo, Paul Schradner convertirá el primero para la visita, para el Wigan, que de esa manera entonces arrancaba ganando. Sin embargo, Eiffel va a lograr la igualdad. Será a los 38 a través del tanto de Jonathan Sterre. Una jornada que tuvo todo tipo de emociones y además lindos goles convertidos por equipos que estaban en situaciones problemáticas, ¿no? Relacionadas con la permanencia o el descenso. El penal para Wigan y será David Unsworth, de penal, quien lo convierte para que el Wigan pase arriba. De esta manera se queda con el triunfo. Y además sufre una expulsión. La roja para Lima Coluc por una falta sobre Michael Tongues. Y entonces la expulsión del jugador, pero el Wigan ganó por 2 a 1 el Sheffield. Aquí uno de los equipos que resignó el campeonato, que no pudo defenderlo. Hablamos del Chelsea frente al Everton. James Bogan. Cinco minutos del segundo tiempo. Paul visitante en Sanford Beach. Y Didier Drogba, ¿cuándo no? 12 minutos del segundo tiempo. Allí está el Moreno, logrando el 1 a 1 para el segundo lugar en la Premier League. En otro de los partidos, Liverpool, el tercero, se enfrentó con el Charlton y fue un empate 2 a 2 a los 2 minutos del primer tiempo. Magic Holland convertía el primero para la visita. En Anfield Road, los del Liverpool no podían creer que estaban perdiendo. Sin embargo, a los 17, Javi Alonso logrará la igualdad. 1 a 1 se ponía otra vez la historia y había que empezar de nuevo para ver cuáles de los dos equipos se quedaban con el triunfo. Sin embargo, las situaciones fueron de ida y vuelta y hubo chances para casi todos los jugadores de los equipos. Allí Darren Bent terminará a los 27 poniendo nuevamente de encima al Charlton por el Liverpool. 2 a 1 estaba el partido. Vendrá un penal. Será la mano de Magic Bougerrat. Y a los 45, Harold Kewell de penal convierte el empate para el Liverpool 2 a 2. Aquí hay empate en cero, pero lo más importante es la falta de Primus sobre Evo Wey. Portsmouth y Arsenal. Disparo de Julio Batista. David James. Que atajaba el penal para el 0 a 0 en Fratton Park. Allí está. 2 a 1 se impuso el Tottenham que ha quedado punto en la tabla de posiciones ante el Manchester City en el White Park Lane. A los 10 minutos del primer tiempo, Robbie Keane aparece para convertir el primero de los locales. Y a los 32 querían cerrar el partido con un buen resultado de imitar Berbatov. Ya le daba la victoria por 2 a 0. Sin embargo, habrá tiempo para el descuento. Ocurrirá en el primer tiempo también. Será a los 40 minutos cuando Emil Pinsa convierta para el Manchester City el único gol que van a hacer en este encuentro. El 2 a 1 con el que se selló este partido para el Tottenham y el Manchester City. Aquí habrá empate entre el Bolton y Raston Villa en el Reebok Stadium. La aparición de Gary Speed. Y el gol del Bolton en 32 minutos del primer tiempo. Hacía el festejo parcial del equipo local. Craig Gardner en 37 minutos iba a responder para el Aston Villa de irregular campaña este año. Pero de buen gol para lograr el empate frente al Bolton. Así estaba sellado el 1 a 1. Kevin Davis a los 36. Esto es un segundo tiempo. El Bolton adelante. Con esta anotación. Donde el arquero contribuce. Donde la defensa termina estática. Y donde Davis hace lo posible. Concretar la victoria. El empate de Luke Moore. Y el Aston Villa a dos minutos del final. Estaba del 2 a 2. Ambos equipos en la mitad de tabla. El Blackburn décimo. El Redding en octavo. Y una situación que terminó empatada en tres. Benedict McCarthy convertirá el primero para el Blackburn a los 21. Luego el Redding logrará la igualdad a través de Seol King-Hyon. Y de esa manera el partido estaba 1 a 1. Los que comenzaron ganando otra vez se ponen arriba a través de David Bentley. 2 a 1 para el Blackburn. Sin embargo el Redding que no le perdía pisada. Y que no quería dejar una situación desperdiciada. A través de Kevin Doyle logrará nuevamente el empate en dos. La historia se repitió de igual manera. Matt Derbillar ponía encima al Blackburn por 3 a 2. Y a los 32 del segundo tiempo. Cuando todavía restaban algunos minutos para que reste el encuentro. Gunnarsson será el encargado de establecer el empate en tres. Seis goles para el partido entre Blackburn y Redding. Aquí el Middlesbrough frente al Fulham. Mark Viduca para el Boro. 34 minutos. El australiano poniendo el partido 1 a 0. Simon Davies en 42 de la misma primera parte. Le da al Fulham el empate parcial. Se equivocaba la defensa del Middlesbrough. Y en el Riverside Stadium se festejaba la paridad. Aquí David Bitter. Y con esto se iban los primeros 45 minutos. El Boro estaba ganando por 2 a 1. Viduca otra vez. Un nivel empezaba. El segundo tiempo. Arreando a toda la defensa del Fulham. Deja cuatro hombros por el camino en un solo movimiento. Un golazo de Viduca. Para establecer el 3 a 1 final. Watford y Newcastle le empataron 1 a 1. A los 29 de primer tiempo. A los 29 de primer tiempo. Kieran Geyer era el encargado de convertir el tanto para Newcastle. Luego habrá un penal para Watford a la mano de Nick Butt. Y el gol lo va a convertir Marlon King. De penal 1 a 1 concluyó este partido.